¿Qué pasa, hija? ¿Por qué lloras? ¿Cómo quieres que te peine, Fernanda? Fernanda, ¿lo quieres recogido? ¿Suelto? ¿No? ¿Quieres un chongo? No sé, Sandra. No lo sé. Peíname como tú quieras. Ay, Dios mío. Ayúdame a ser fuerte. Ayúdame a pasar por el momento más horrible de mi vida. José Luis. Mi amor. Te amo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué estás tan feliz? Porque recibí tu carta. No sabes, la he leído mil veces. Estoy muy feliz por tus palabras. Porque al fin me diste una oportunidad, José Luis. Vas a ver que no te voy a decepcionar. Además, porque mi única razón de existir es hacerte feliz. Muy feliz. Tequilín, te quiero. Yo también te quiero, José Luis. Te quiero mucho. Qué guapa estás. ¿Y por qué te vestiste tan elegante? Bueno, en primer lugar porque vine a verte. Y en segundo porque, pues dentro de una hora, mi papá se casa con Fernanda. José Luis, ¿todavía te afecta que mi papá se vaya a casar con Fernanda? No, no es eso. Lo que pasa es que me cayó de sorpresa. No pensé que fuera tan pronto. Mira, si todavía sientes algo por Fernanda, yo me voy a encargar de que lo olvides. De que lo olvides para siempre. No te preocupes, Ángel. Fernanda está muerta para mí. Tú eres lo más hermoso que tengo en mi vida. Lo único lindo. Puro. Honesto. Eres una luz en mi existencia oscura. Mi amor, ¿no quieres que... que aprovechemos la visita conyugal? No, Ángel. Vamos a hacer las cosas como Dios manda, ¿sí? Vamos a esperar. Así va a ser mucho más hermoso. Está bien. Como tú quieras. Pero recuerda que... que por ti estoy dispuesta a lo que sea. Estoy gorda. Ya, Julieta. Quítate esa obsesión de la cabeza. No me contradigas. Hazlo exactamente como te indiqué. Y lo quiero todo listo. ¿Ok? Mira, Carlos. El tipo ese que te ha ido a ver al consultorio. Y ese que... que pitos tocan este rollo. No tengo la menoría. Exactamente como te lo estuve indicando. Y los espero a todos en la puerta. Ya es tardísimo. No puede ser que Jaqueline no haya llegado. ¿Que fue a algún lado? Sí, a la cárcel a ver a José Luis. Ya son doce y cuarto. Ya viene la novia en camino. Sí, padre. No debe tardar. Hola, papito. Ay, hermanita. Qué bueno que viniste. Emilia, hola. Hija, por Dios, es tardísimo. Ay, papá, no es para tanto. Además, ¿para qué armas tanto rollo? Si la novia ni ha llegado. Ahí está. Ay, papá. Qué bonita te ves, Fernanda. Pareces una princesa. Ahórrate tus halagos, Eugenio. Bueno, pues, ¿vamos? Vamos. Hija, estoy muy emocionada. Siempre esperé que llegara este día y estar yo presente para desearte toda la felicidad de la vida. Ay, papá, si supieras que me voy a casar con un hombre al que odio. Ay, qué bonito está el vestido de la novia. Qué bien se ve, ¿verdad? Preciosa. No puede ser. Don Alfredo ya está caminando. ¿Quién diablos lo operaría? ¿Sabrán Fernanda y don Alfredo que los engañé? Este es el momento más doloroso y más triste de mi vida. Estamos aquí reunidos para celebrar el sacramento del matrimonio entre Eugenio de la Peña y Fernanda Guzmán. ¿Mi mamá? Te hay una pistola. Te hay una pistola. Eugenio. Vengo a matarte. ¡No, David! ¡No, Dios mío, por favor! ¡Ay, tu mamá se ha vuelto loca! Cálmate, Antonia. No vayas a hacer una tontería de la cual después te arrepientas toda tu vida. Baja esa arma. ¡Me vas a pagar todas las porquerías que me hiciste, Eugenio! ¡Yo te amaba con todas mis fuerzas! ¡Tú únicamente me estabas utilizando! ¡Eres la muerte, maldito! Antonia, no vas a lograr nada matándome. Lo único que vas a ganar es que te metan en la cárcel. ¡Eso es lo que quieres! Yo ya no tengo nada que perder. Gracias a ti ya lo perdí todo. Pero este es tu fin, Eugenio. ¡No, mamá! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo maten, mamá! No quiero que termines en la cárcel, mamá. Tú no eres una asesina. No dispares, mamá. No lo hagas. Te lo suplico. ¡Quítate! ¡Quítate, por favor, hijo! ¡Déjame matar este desgraciado! ¡No, mamá! ¡Que lo matas! También matarás todo el amor y todo lo bueno que siento por ti. Vas a provocarme el dolor más grande. el dolor más grande que hayas sentido, mamá. Y no solo vas a acabar con la vida de este señor, sino también con la mía. porque no quiero vivir avergonzada de tener una madre asesina. una madre que solo perdona, que solo vive en el rencor y que no perdona el odio y que se olvida de su única hija. y que no perdona el dolor más grande. Tú lo dijiste, mamá. Tú dijiste que yo era lo más valioso para ti. Entonces, piensa en mí, mamá. Piensa en mí. No dispares. Te lo ruego, mamá. Demuéstrame. Demuéstrame que tienes más, amor. Me odio en tu corazón. Demuéstrame que me amas, mamá. Permite que vivamos una nueva vida juntas. Que salgamos adelante tú y yo. Mamá. Te necesito. Te necesito más que nunca, mamá. No lo mates. Tira esa pistola. Hazlo por amor a Dios. Es uno de los que mandan a mi esposa. No lo mates. Hazlo por mí, mamita. Hazlo por Dios. No, 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 no. No, 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 no Ya, mi chica, ya, ya, ya pasó todo, ¿eh? Ya, ya, ya. Gracias. Madre Agustín, no tengo palabras para disculparme por lo que ha pasado, pero le ruego que continúe con la ceremonia. Está bien. Perdón a todos. Perdón. ¿Cómo me hubiera gustado que Antonia te diera un balazo? Ay, hijita, perdóname, por favor. Estaba tan enojada que no sabía lo que estaba haciendo. Perdí la cabeza. Estaba tan loca con la idea de vengarme del infeliz de Eugenio. Al final pudo más el amor que tienes a tu corazón, mamá, y no el odio. Mi amor, ahora más que nunca le doy gracias a Dios por tener una hija tan linda como tú, mi amor. Una vez más te pido perdón por todas las veces que te humillé, en lugar de haberte dicho cuánto te quiero. Eso ya lo hablamos, mamita, y ya te perdoné. Ahora vámonos a la casa, ¿sí? No, no, mira, yo no quiero echarte a perder este momento. Es decir, estás con tus amigos, como sea, es una fiesta. Mira, yo me voy a ir a la casa de Nancy. Déjame ir. Ya no voy a causar ningún problema. Ándale, te lo prometo, ya no va a pasar nada. Tú diviértete. Está bien. Mira, mira. Yo, Eugenio de la Peña, te acepto a ti, Fernanda, como mi esposa. Prometo amarte y respetarte siempre hasta que la muerte no se pague. Si todos supieran que Eugenio me está chantajeando para casarme con él. Yo, Fernanda Angusbán, te acepto a ti, Eugenio, como mi esposo. Y prometo amarte y respetarte siempre hasta que... hasta que la muerte nos separe. Te amo, Fernanda. Que Dios me perdone, pero hoy te odio más que nunca, Eugenio. Siéntate. Te traje una pizza. ¡Guau! Yo, 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 yo. ¿Qué tienes? Gracias. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Lo que cabe. Cuéntame. ¿Qué ha pasado? Hace un rato vino a verme, Jacqueline. Me dijo que... que Fernanda se casaba hoy con Eugenio. En estos momentos deben estar frente al altar. Fernanda, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Cómo quisiera revelar en este momento que Fernanda se está casando forzada por ese infeliz? Pero no puedo. ¿Qué sientes de saber que... que Fernanda se está casando con ese viejo, Eugenio de la Peña? Me duele en el alma. Pero después de lo que me hizo Fernanda, el problema es de ahí, Enrique. Ahora, lo único que pienso es en... en Jacqueline. es una muchacha maravillosa y me ama de verdad. Ella... le ha dado un toque de luz a mi vida. Me ha devuelto las esperanzas. Ella es todo para mí. ¿Qué? Vayan con Dios. La misa ha terminado. Ahora, un aplauso para los novios. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? Aquí las preguntas las hago yo Se lo voy a poner más claro Yo trabajo para el novio Para don Eugenio de la Peña ¿Y usted qué hace aquí, doctorcito? Vine a acompañar a Julieta Que es amiga de la hija del novio De don Eugenio El importante empresario Eugenio de la Peña Acaba de contraer mixias con la señorita Fernando Guzmán Y todo es felicidad y dicha para la nueva pareja Señoras y señores, estamos en el pórtico de la iglesia Es un momento de emoción Toda la gente llega a felicitar a esta nueva pareja Realmente es un momento emotivo Grandes personalidades del mundo de la película José Luis me mandó una carta Diciéndome que sentía muy bonito que yo lo quisiera Y me dio esperanzas de corresponderme No, y eso no fue todo, ¿eh? Después fui a verlo Nos dimos un beso Maravilloso Me dijo que me quería Y por fin se te hizo Ay, pues claro, claro Ay, qué buena onda Pero la ruta es Es que él sigue la cárcel, ¿no? Lo de las cartas y el beso que se dieron Me parece fabuloso, José Luis De verdad Me da mucho gusto que una mujer Dame tanto como para venir a verte a la cárcel Créeme que es de admirarse Por cierto Contraté otro abogado para Para que viera tu caso ¿Y qué te he dicho? Que las gestiones que está haciendo el abogado de Eugenio Son correctas No hay nada sucio Todo es correcto Todo está bien Hoy es el día más feliz de mi vida, mi amor Y para mí hoy es el día más triste Y más horrible de toda mi vida Porque yo soñaba llegar al altar con José Luis No contigo Pero si estamos casados ¿Por qué no te calmas? Relájate, mi vida Acepta las cosas como son No puedo Porque yo amo a José Luis Olvídalo, esposa Antes de venir a la iglesia Jacqueline me dijo que José Luis Le había escrito una carta de amor Sí, mi vida El profesor ya le corresponde a mi venita Te lo digo no para lastimarte Sino para que ya no pienses en el profesor Porque ya lo perdiste para siempre Definitivo Ahora ya no te importa que José Luis y tu hija Jacqueline se entiendan ¿Qué pasó con todo aquello que me dijiste alguna vez con respecto a Jacqueline? Que te preocupaba mucho Y no sé cuentas otras cosas más Mi hija lo ama Ante el amor Yo no puedo hacer nada Qué curioso que ahora te convenga que José Luis, que es un señor Y Jacqueline, tu hija, que es una niña Se amen Como tú y yo Por el poder y la autoridad que me dan las leyes Yo los declaro marido y mujer Ricky, ¿qué me van a ir a ir a ir a ir a ir Contיטivo que me dijeron ¡S統ico! 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 ¡S bueno, son Bor 75 ! Pobre Fernanda, lo que tiene que hacer para que José Luis salga de la cárcel era sentir un asco espantoso. ¡Viva los novios! Estuve en casa de Fernanda. Hablé muy duro con ella. Le reclamé por qué sus sentimientos habían cambiado de repente. Le dije que era de lo peor. Y la muy descarada me dijo, ni modo, que había descubierto su amor por Eugenio y que no podía hacer nada. La verdad, Enrique, ya no me interesa nada que tenga que ver con Fernanda. El error fue haberla conocido. Nunca debí haberla amado. Fue el peor error, la peor estupidez de mi vida. Y pensar que yo estoy aquí por su culpa.